¿Qué tal comunidad? Bienvenidos a Romiga TV, los saluda Angels Arangüel. Latinoamérica se ha convertido en el tercer mercado más grande de programación formato streaming. Tan solo Netflix reportó 29.4 millones de suscriptores a su plataforma a principios de este año. Los indicadores apuntan que el crecimiento de las plataformas streaming en la región continuará en ascenso, ya que además de Netflix y Amazon Prime, los latinoamericanos también podrán disfrutar de Disney Plus a partir del 17 de noviembre. Las estadísticas posicionan a Brasil como el principal consumidor de este rubro en Latinoamérica. Las proyecciones actuales de Estatista sugieren que el país más grande de Sudamérica cerrará el año con 20 millones de suscriptores a televisores streaming, seguido por México que para el último trimestre de 2020 tendrá al menos 15 millones de usuarios suscritos. Por su parte, países como Argentina, Colombia y Perú muestran cifras inferiores, aunque se espera que todos los mercados revelados en la gráfica crezcan en los próximos años. Se prevé que la cantidad de suscripciones en Colombia y Perú se dupliquen para 2025 con un aumento del 98% y el 88% respectivamente. Los servicios de streaming de video están alcanzando su momento cumbre con la llegada de una oferta mayor de contenidos, así como de plataformas, por ejemplo la más reciente en sumarse a este segmento Sparamount, que buscará quedarse con parte de los 51.6 mil millones de dólares en ingresos que el streaming de video on demand generará este año según cifras de estatista. Con la redacción de Soy Larrincón nos despedimos hasta la próxima, si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y compártelas con tus amigos. También visítanos en nuestra página web www.hormigatv.com. Tenemos mucho contenido que compartir contigo diariamente.